bienvenidos al canal aquí estamos mi primo carlos y yo vamos a hacer un timelapse muy especial porque es va a ser algo complicadísimo ya que lo que queremos hacer requiere que media cámara esté dentro del agua media cámara esté por fuera captando las estrellas y además el instrumento que nos hemos organizado para hacer esas fotos requiere de un poco de paciencia así que qué te parece si vamos a la piscina si yo iba ya y probamos y a ver qué sale venga vamos es que he pensado para el final del vídeo me estás cegando lo que pensaba al final del vídeo saltamos al agua de verdad que piensas pues habrá que saltar bueno pues ya estamos aquí en el sitio donde vamos a hacer el timelapse vamos a estar vamos a poner ahí la cámara va a coger toda la piscina y si hay suerte pillaremos todas las estrellas hoy está un poco nublado pero puede que salga algo guapo vamos por aquí coger el trípode y cerrarlo porque queremos hacer un timelapse nocturno dentro de la piscina pero no vamos a meter el trípode en el agua porque lo vamos a joder os voy a contar básicamente lo que vamos a hacer dos mil años más tarde esto es un dom que es una una semi cúpula y aquí va la opro básicamente lo que voy a hacer es poner el modo de secuencia nocturna que lo he activado antes que la obturación sea 15 segundos porque si no nos vamos a pegar medio año y con 15 segundos vamos a tener cuatro fotos cada minuto o sea que si queremos 24 fotos que es equivaldría un segundo de vídeo cada seis minutos haremos un segundo de vídeo entonces para hacer diez segundos necesitaremos estar una hora entera aquí bueno como imagino que no os habéis enterado de nada ya que me he explicado fatal he cambiado los ajustes porque los que calculé en un primer momento salieron mal y los ajustes fueron 30 segundos la velocidad de obturación con un intervalo entre foto y foto de 30 segundos o sea que justo se terminaba de hacer la foto y comenzaba la siguiente foto y esto lo hice en la gopro así que no tuve que tocar tema de iso tema de todo eso lo hacía automáticamente hice un cálculo más o menos cuántas fotos necesitaba para tener unos ocho o diez segundos de vídeo y pues finalmente estuvimos dos horas ya os enseñaré en otro momento hacer un timelapse en condiciones tenemos aquí la pletina del trípode a ver no se tunde ahí se ve de puta madre está perfecto o sea esto puede ser algo histórico y sin precedentes o una buena mierda dejemos que sea algo histórico si vamos a iniciar nocturno vale vale pues aquí la tenemos yo creo que resistirá está grabando ya ya está y nada ahora vamos a apagar las luces vamos a sentarnos aquí relajadamente vamos a apagar la cámara de allí y vamos a dejar que la magia suceda bueno ya estamos aquí llevamos más de dos horas aquí en estas hamacas tranquilamente esperando hemos tenido que volver al día siguiente ya que ayer tuvimos un problema pues ya que me mato hemos salido como cobardes que hemos escuchado ruidos y pensamos que los jabalí joder era un puto jabalí estoy segurísimo era de los churros de la piscina sí pero a la depuradora no como si es que yo igual está que no se puede lo volveremos a intentar hemos tenido que cambiar también los ajustes pero ahora ahora os ahora os lo contaremos abajo ahora vamos a quitar esto pues nada toma no te veo la cara toma vale ahora vamos a sacar la gopro de aquí si ha salido bien este cacharro va a ser la puta hostia ahí y sobre todo muy importante suscríbete suscríbete al canal hemos usado este trípode para que haga peso y hemos enganchado esto que se llama es un dom que es donde se mete una una gopro y puedes hacer foto mitad en el agua y mitad fuera de la superficie lo que hemos hecho es ponerle la zapata poner aquí de esta forma de que forma así estaba así puesto como ya lo habíais visto y hemos podido poner un timelapse que lo que necesita es estar muy estático que no se mueva y como era una piscina pues el agua no se movía o sea está bastante bien y con el trípode lo que hemos hecho es que esto se quede así anclado pero ahora vamos a ver la hora de la verdad esto puede cobrar sentido a nuestras dos horas de espera nos metemos aquí en el timelapse o no se ve una mierda en la cámara pero confía confiemos en que se verá así que nada pasamos a editarlo bueno pues ya estamos aquí tengo aquí todas las imágenes que las he descargado de la gopro y las voy a meter ahora mismo en el lightroom que es como suelo trabajar normalmente las fotografías vale pues espera que se se importen todas las fotografías voy a eliminar las primeras fotos y quizá las últimas que salieron un poco mal ya que estábamos con las linternas y ahora vamos a editar va a ser algo sencillo voy a poner un poco de exposición para que se vea un poco más claro o sea un poco más la luz las sombras las voy a tocar también voy a tocar un poco los negros para que haya contraste un poco los blancos sin pasarme demasiado para que tampoco se nos queme los bordes de la piscina las altas luces pues las dejo normal y la temperatura hacía fría mejor tocó ligeramente el matiz para que sea lo más realista posible el color ahora le doy a exportar ahora ya tenemos las fotografías editadas y vamos a abrir el premiere que yo ya lo he abierto y ya tengo un una secuencia creada y vamos a dar archivo portar y aquí es lo importante en editadas que son tengo las fotografías editadas tengo que coger la primera fotografía le doy a la secuencia de imágenes muy importante importó y ya se me importa el timelapse hecho o sea así de fácil voy a ajustar un poco la escala para qué para que encaje con la secuencia bueno el timelapse finalmente lo podríamos haber hecho un poco mejor ya que nos ha quedado un poco oscuro el interior de la piscina y ya que utilizábamos el dom nos interesaba que se viera algo debajo podríamos haber iluminado un poco más con algún foco ya que este timelapse utilizamos un pequeño foco en luz baja para que se iluminara un poco ya que la prueba que hicimos al principio quedó muy oscura hubiera puesto un poco de iluminación quizá en los árboles del fondo que como teníamos linternas podríamos haber hecho algún apaño para que se viera y hubiera quedado un poco más resultón para hacer este timelapse quizá hasta nos habría merecido más la pena utilizarlo en el la cámara normal desde fuera de la piscina pero bueno queríamos hacer algo diferente y es lo que es lo que nos salió la gopro pues la calidad deja un poco que desear ya que estoy más acostumbrado a utilizar reflex para hacer este tipo de vídeos pero oye ha quedado bastante guay yo creo que lo que es el aparato en sí es bastante original hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado dadle al like compartir activa la campanita y desde luego si os mola la fotografía nocturna suscribiros a este canal y hacednoslo saber en los comentarios hasta luego hasta luego hasta luego hasta aquí hasta aquí yo diría qué puto susto entre los jabalís y los coches fantasma y